Hernández, diputado local por Coahuila. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel. Gracias por estar con nosotros. Platicábamos, antes de entrar a la pausa, que recientemente presentaste una iniciativa relacionada con, pues, estos contratos de pronto leoninos que hacemos entre particulares con los pagarés que te mencionaba, que pensaba que no había ya, o que ya no valían, digamos, ya no tenían validez jurídica, pero me dices que sí, todavía tienen... Sí, inclusive, bueno, primero te agradecerte el espacio y sobre todo poder compartir lo que hicimos la semana pasada a presentar esta iniciativa, en donde lo que estamos buscando es reducir los intereses de manera excesiva que se cobran en este tipo de documentos denominados pagarés. Decirte que, bueno, en este caso nos sujetamos sobre una disposición de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, pero también decirte que ya hay jurisprudencia, donde se prohíbe la usura, donde ya, inclusive, se han pronunciado en criterios donde tenemos que reducir lo que vienen siendo los intereses. En este caso, ¿por qué surgió? Decirte que, bueno, en la Casa de Gestoría, en el mismo Congreso del Estado, han llegado personas en donde no pueden pagar la cantidad exorbitante de intereses, donde dicen, ¿sabes qué? Solicitamos una cantidad y ahorita con ese 10% mensual, pues al año es el 120. Si ya son dos años que debo y no puedo pagarlo. No, inclusive, desgraciadamente, se les demanda y pueden estar perdiendo hasta su patrimonio, su casa. Y es lo que buscamos. Buscamos de que no se dé eso y sobre los criterios de la Suprema Corte de Justicia, ahorita, si la persona es demandada, pues lo que puede hacer es ampararse para buscar la reducción de intereses. ¿Qué buscamos nosotros? Que sea de oficio. Que el juez, cuando vea ya los documentos, vea la demanda de oficio, reduzca los intereses. Que vea que es un contrato donde las partes, si aún así fijaron un interés pactado, el juez lo reduzca de tal manera que no sea excesivo. Pero vamos un poco más allá. Hay personas que inclusive las demandan y no pueden contestar, se van en rebeldía. Pues buscamos también nosotros que si se van en rebeldía, también se ajustan los intereses de una manera justa, equitativa y que no sea una manera excesiva de cobro. Ahora, Samir, ¿quién está regulando en este asunto de prestar dinero? ¿Qué organismo es el que se encarga de regular? Porque me queda claro que yo soy libre para prestar cualquier cantidad de dinero y de pronto cobrar cualquier cantidad de dinero por interés. No estoy avalando de ninguna manera la usura, pero ¿quién está regulando esta actividad? Primero, te constata que la ley te establece un interés anual, si lo fijan. Pero hay un interés convencional, es cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo y te voy a decir, ¿sabes qué? Me prestas X cantidad y vamos a fijar la cantidad del 10% mensual. Bueno, esa circunstancia nosotros es la que sí queremos regular, independientemente que hayas llegado al acuerdo de un 10%. Nosotros buscamos que esta relación entre particulares que la puede determinar un juez ya cuando llega la demanda, pues la reduzca. Y es lo que queremos, que el juez de oficio, sin necesidad que una de las partes o el afectado, el demandado le tenga que solicitar por escrito, que reduzca los intereses. Gracias. 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 Gracias.